de la asamblea nacional discute el proceso de juicio político contra Mónica Palencia, ministra del interior. Palencia fue señalada por incumplimiento de funciones reslandando los índices de violencia e inseguridad en el país hasta incursión policía en la embajada de México en Quito. La moción presentada por asambleístas afines al correísmo para la censura y destitución de Palencia se requieren 92 votos, solo tres más de los que obtuvieron para lograr que continúe el juicio. La sesión en la que Palencia se podrá defender puede tardar entre cuatro y seis horas. Este es el tercer intento del correísmo de enjuiciar a una funcionaria del actual gobierno luego de no lograr la censura y destitución de Diana Salazar y Gabriela Somelfiero. En el salón del pleno de la Asamblea Nacional se ultima los detalles para lo que será el juicio político de la ministra del interior Mónica Palencia. Un equipo de avanzada del gobierno llegó este martes al legislativo. En el lugar donde intervendrá se cambió el podio por una curul y se colocó una silla, pues para su defensa tiene al menos tres horas para intervenir. Esto mientras los cabildeos para asegurar votos de parte y parte se intensifican en los pasillos de la Asamblea. Por ahora nada está dicho, solo el correísmo que tiene más de 40 asambleístas ha dicho que votará a favor de la destitución de Palencia. Es que más allá de lo que pase con el futuro de la ministra Palencia, presidente, ella no es. Ella puede ser una gran abogada, pudo haber sido una gran jurídica de sus empresas. En lo público falló, fracasó. Este juicio inicia por intereses partidistas en la bancada de la Revolución Ciudadana a raíz del caso de la Embajada de México. En el resto de bancadas la decisión no está clara. Construye, por ejemplo, dice que esperarán a escuchar a Palencia. Permitir de que la señora ministra venga al Parlamento y se defienda con argumentos y con pruebas sobre los hechos que se están argumentando. Hemos sido también claros que nosotros no podemos caer en una vendetta de a lo mejor el correísmo en contra de las decisiones que tomó el gobierno en contra de Jorge Glass. La bancada del Partido Social Cristiano se reunió con su líder este martes y la decisión la anunciarán previo al arranque de la interpelación. Aseguran que el anuncio de supuestos acuerdos entre ellos y el gobierno no incidirá en su decisión. Nosotros vamos a tomar una decisión libre de presiones simplemente basados en lo que el derecho nos asiste y sobre todo en las pruebas. En el sector independiente tampoco han tomado una decisión. No podríamos tomar una decisión previa sin escuchar también qué es lo que tiene que decir la persona que hoy por hoy está encargada de la seguridad del estado.